Ahora cambiamos de tema porque la adhesión al Banco Andino le servirá al gobierno como una caja chica que provocará que el endeudamiento sea mayor, así lo asegura la empresa privada. La adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina le costará al país 470 millones de dólares. El ser socio de este ente financiero le permitirá al gobierno accesar a recursos frescos, a bajas tasas de interés, aseguran los representantes del Poder Ejecutivo. Sabemos que Honduras ya prácticamente no tiene mayores posibilidades de préstamos en otros bancos. Estamos topados ya con Banco Mundial, con todos esos bancos, fondos monetarios, todo eso. Entonces definitivamente creo que es una estrategia que se está perfilando desde la Secretaría de Finanzas para ver la posibilidad de tener otros recursos más favorables para el país. Tomemos la palabra y esperemos los resultados porque sí definitivamente es una inversión grande que se va a hacer. Los empresarios esperan que la adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina no sea para seguir hundiendo a Honduras con más deuda externa. El gobierno tendrá la responsabilidad más tarde de responderle al pueblo hondureño respecto a esta inversión que requiere la incorporación a este organismo porque los intereses no son de un gobierno establecido que dura cuatro años, los intereses son de todo un pueblo. El pueblo hondureño entero y del Estado de Honduras. Así que esperemos que esto no sea como para seguir hundiendo económicamente al país a través de tanto endeudamiento. Los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada aseguran que el Banco de Desarrollo de América Latina será como una caja chica para este gobierno. Una institución o una fuente de financiamiento más sería incrementar este endeudamiento y sería reducir aún más la capacidad de manobra de los funcionarios públicos. Por un lado nos están diciendo necesitamos revisar los regímenes fiscales para generar más ingresos, pero por el otro estamos derogando para podernos adquirir a instituciones financieras como el CAF. Una nueva puerta más para poderse endeudar el gobierno de Honduras. Bueno, así lo ha expresado la ministra de Finanzas en Twitter el día de ayer, que miran con buenos ojos la aprobación del CAF por parte del Congreso Nacional porque le da la oportunidad de tener una caja chica más al gobierno de la República. Los miembros de los diferentes sectores esperan que los fondos que pueda obtener el gobierno del Banco de Desarrollo de América Latina sean invertidos en proyectos que generen desarrollo para el país y no en gasto corriente. En cámaras, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón.